Buenas noches, ¿cómo están? Regálanos un pasito más para acá, ¿puedes? Para no romper las pilas. Erika, pues qué gusto verte. Cuéntanos un poquito de la nostalgia del grupo, de que se está acabando. Ay, ya ni me digas, ni me digas. Hoy regresamos del concierto de Guadalajara, que fue un concierto espectacular. Justo aterrizamos hoy, hace rato. Y es un cierre... Mira, nada más de platicar, que se me pone la piel chinita. Es un cierre increíble, primero. O sea, esa es la palabra indicada. Es un cierre increíble, porque ha estado sold out. La gente ha estado espectacular. Pero, pues no deja de ser una despedida. Siempre las despedidas son dolorosas. Sí, una parte de dolor, de nostalgia, combinado con alegría, con melancolía. Entonces, bueno, pues así es una despedida. Y pues así es. Ya es definitiva, porque hay muchas teorías ahí de conspiración que dicen que es una despedida y luego habrá otra despedida y así. Sí, pero ya es la final, final, final. Mira, ojalá pudieran ver mi piel y se los pudo que no hace frío. Sí. Acá adentro. Es definitiva. Es definitiva, es una despedida definitiva. El grupo se acaba. OV7 cumplió un ciclo de 34 años. Entonces, por el momento, no podríamos decir que nunca vamos a volver, porque eso, ojalá que no sea así. Dios quiera que haya un regreso, evidentemente. A mí me encantaría que hubiera un regreso. No sabemos cuándo, pero sí es un hecho que OV7 termina en diciembre del 2023. Este ciclo se termina. Y bueno, pues esperar que pasen algunos años, que pasen muchas cosas que tienen que pasar también en estos años. Volvernos a extrañar, volver a reinventarnos, pasar tiempo con nuestra familia. Son muchas cosas de que no hemos parado de trabajar. Fue una gira muy cansada, muy exitosa, gracias a la gente. Gracias a la gente, de verdad, gracias por tanto amor. Pero bueno, es momento de parar. ¿Cómo has apoyado a Marianita? Porque el otro día le dieron un zarpazo a las JNS, que les dijo, pongas a bailar, muchachas, que están en el show. Y le llovieron críticas y Kate y todo. Pues mira, al final, ¿qué te digo? Cada quien es libre de decir lo que quiera. Eso es cierto. Es complicado, a lo mejor, cada quien tiene su manera. Yo, honestamente, yo creo que yo lo hubiera hecho en corto. Yo lo hubiera hecho en corto. Yo me llevo muy bien con, por ejemplo, toda la gente que compartimos en los 90, las JNS, Kava, Magneto, Mercurio, Lidzi. Yo tengo una muy buena relación con ellos. Y creo que yo hubiera hecho cualquier comentario bueno o malo en corto. Pero tampoco, o sea, cada quien tiene su manera. Si Mariana decidió hacerlo de manera pública, pues cada quien tiene su estilo. No sé, no sé cómo lo hayan tomado las JOTAS, pero bueno, o sea, Mariana así es. Se los juro que así es hasta con nosotros. O sea, que ojalá que las JOTAS no se lo hayan tomado muy personal, porque así es hasta con nosotros. Mariana no tiene filtros. Y lo vio como público. Y lo ve como público. Eso es cierto, porque hasta comentamos el punto. Y lo comenté con Mariana. Ay, pues como público tú puedes decir lo que quieras de tu artista, pero lo que pasa es que no dejamos de ser de artista, artista. Entonces ahí entra la controversia de, se lo dicen corto, se lo dicen público. Pues cada quien tiene su estilo y se vale, se vale, se vale. Oye, y ahora con la separación del grupo, ¿también se ha manejado dos grupos? Yo creo que en una separación se presta mucho para que la gente y los medios digan lo que sea. Y sobre todo después de todo lo que viene de OV7, de todo lo que se ha dicho, una parte verdad, una parte mentira. Y creo que el ego sí ha sido parte de este conflicto, sin duda. Del conflicto que hubo hace tiempo, el ego es uno de los principales enemigos del artista. Y yo siempre lo he dicho y lo he asumido tal cual. El ego es lo peor que puedes tener cerca en muchos lados. No nada más en el medio artístico, sino en muchos lados donde el foco, arriba del escenario. Es algo muy malo que si lo permites entrar puede destruir. Pero en este momento, después de dos años de gira, te puedo jurar que el ego ya no tiene nada que ver. Estamos ya terminando una gira que gracias a Dios se dio muy bien. Muchos conciertos, más de 80 conciertos. Todavía nos falta Estados Unidos, algunos de México. El ego ya no, ahorita no. ¿Y ya no hay vaneo? ¿Cómo terminan la relación? ¿Terminan en buenos términos? Terminamos en buenos términos, sin duda. Terminamos en muy buenos términos. Pero sin duda también hay ciclos que se deben cumplir y creo que es un buen ciclo para terminar. Ahorita el grupo está muy arriba, con llenos totales. Nos está yendo muy bien y es un buen momento para salir a retirarse. Y buenas cuentas también, ¿no? Cada quien con sus cuentas claras. Cada quien con sus cuentas claras, con sus ahorros en el banco, muy bien. Cuiden mucho a su lanita porque nos vamos a desaparecer un rato, ¿verdad? No, pero bueno, por eso yo ando con High Darling, con los restaurantes. No, ya sé que me encanta ser empresaria. Yo estoy con todo, con mi tienda de ropa, con mi marca de ropa. Que gracias a Dios va muy bien. Estoy muy ocupada, muy atareada siendo esposa, mamá, empresaria. Pero estoy muy feliz y sin duda sí voy a extrañar muchísimo de ser parte de B7. Voy a extrañar muchísimo de los escenarios. Sí estoy preocupada y justamente mi esposo me decía, ¿pero qué es lo que más vas a extrañar? El escenario. A ellos, sí, pero el escenario. O sea, mi personaje de Erika arriba del escenario, ser parte de B7 me encanta. Lo he sido 34 años y yo B7 es mucha parte de mí. Oye, te lo pregunto porque el otro día en una conferencia los veíamos con una marca de coches. Sí. ¿No te acuerdas? Y se veía un poco el distanciamiento entre ustedes. De hecho, ni siquiera sabían en qué lugar sentarse cada uno. Lo que pasa es que, no, yo también había escuchado ese comentario. Lo que pasa es que justamente antes de la conferencia de prensa que tuvimos con la marca de coches, nos habían dicho en qué lugar íbamos cada uno. Pero había mucho ruido y entonces dijeron, te pones aquí, aquí, aquí. Y entonces todos así como que no supimos en dónde sentarnos. Esa fue la confusión que dijeron, como que el grupo hay un distanciamiento porque no saben dónde sentarse. No, en realidad fue porque no teníamos muy bien, muy clara la indicación. O sea, no era que no se quisiera sentar al lado del otro. No, 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 escuché que dijeron, uno no se quiere sentar al lado del otro. No, no, eso no es cierto. Compartimos escenario todos los días y puedes ver imágenes.